Errado y en reacción a esa publicación, esa nota de Soltech, decía la empresa de renovables que se ve obligada a retrasar la publicación de sus estados financieros porque sigue con la reformulación vía el auditor, que es Iguay, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dice que ha adoptado, le hemos comunicado también del vigilante de los mercados la decisión de suspender cautelarmente y con efectos inmediatos de negociación en las bolsas de valores la acción de Soltech mientras es difundida toda esa información financiera del primer semestre de 2024, es decir, hasta que Soltech no la ponga sobre la mesa, Soltech va a estar suspendida de negociación en bolsa. Ya ha sufrido ayer, ha sufrido hoy Soltech esas pérdidas que veíamos antes del 5,44% en el euro con 59, alguna empresa de renovables, no Soltech en particular tenemos en la lista de propuestas de los oyentes, ya saben, las pueden hacer en el 91, 5,33, en 18,51, también en el 609,22, 47,16, 609,22, 47,16, ha abierto también la posibilidad de interactuar con nosotros vía streaming en nuestro canal de YouTube, ya tenemos por aquí muchos oyentes participando, nos preguntan por Micron, uno de los valores estrella en bolsa americana, bancos por aquí, CaixaBank, tenemos también a Prosus, Merlin Properties, Nubo Nordisk, la teníamos ayer, finalmente no hablamos de ella, hoy seguro que sí, y otras empresas como ACS Infraestructuras, ayer sí que las hicimos hueco. Enseguida vamos con todo ello, será después de conocer las impresiones sobre el momento del mercado de nuestros dos invitados, esta tarde de jueves, Franco Maquiaveli, analista independiente, ¿cómo estás Franco? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados de tenerte a la vista y de nuevo escucharte en nuestros consultorios de bolsa y aquí en el estudio, Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets, GerardoOrtega.es, síganle siempre. ¿Cómo estás Gerardo? Pues muy bien, arrancando, y aquí, o sea, hoy no me... Hoy no te has escapado, hoy no ha habido tormenta. No ha habido tormenta, no me he olvidado la cartera, bueno, vamos a ver qué tal, pero que no sé si me rompe el ordenador. Que tormenta compradora, mientras dejamos a Gerardo ahí arrancar sus sistemas, tormenta compradora en los mercados, Franco, arreón comprador, son tan poderosos y tan a favor los argumentos que se han visto para que hayamos tenido estas subidas en bolsas en el día de hoy. Bueno, realmente, yo lo que destacaría aquí, Javier, es todo el año ya, ¿no? En general que llevamos, yo creo que llevamos un año muy bueno, apoyado por, bueno, esa narrativa, ese fondo de mercado, principalmente en Estados Unidos, todo ese mercado laboral, no, perdón, ese año electoral, ¿no? Que siempre está muy candente en ese aspecto, un poco esa macro que no se debilita tanto, que parece que ahuyenta un poco el temor a recesión, sobre todo hoy, ¿no? Con ese PIB que conocíamos, esas solicitudes de subsidio por desempleo que tampoco subían mucho, entonces se mantienen niveles estables y como estamos viendo en pantalla ahora, ¿no? IBEX 35, que lo estaba, de hecho, monitoreando hasta hace relativamente poco, muy buen comportamiento también. Al final, creo que no es de extrañar todo lo que estamos viendo en plena narrativa que estamos llevando en el mercado. Ojalá continúe, ¿eh? Porque ahora estamos ante estacionalidades un poquito más débiles de toda la influencia e incertidumbre de elecciones americanas, que ya están muy cerquita, pero más allá de eso, creo que estamos teniendo un muy buen tono en general, no solamente en muchos índices de Europa, sino en Estados Unidos como el driver principal, ¿no? Así que no hay queja en ese sentido. ¿Algún pero pone Gerardo? Bueno, pero, hombre, sí, ahí es inevitable, pero siempre partiendo la base de... Siempre partiendo la base de que yo entiendo que hemos visto un suelo de mercado en lo que aconteció en agosto, yo creo que se ve más claro, quizás, en las bolsas europeas, digo que se ve más claro porque en las bolsas estadounidenses, bueno, en las bolsas europeas, partiendo la base de que los bancos, pues, vienen haciéndolo muy bien. Entonces, si los bancos, mira lo que tenemos en pantalla, este es el gráfico diario, si el SX7, SX7R no caen y siguen subiendo, lo que tenemos es un lateral que sí, que han generado alguna divergencia por aquí, por la parte de abajo, divergencia alcista, pero que lo razonable es que esto, en fin, pues pueda seguir subiendo. Quiero decir que siga subiendo en todas las cosas porque, digamos, que no ofrecen mayor amenaza, salvo el hecho de esto, pues, que se haya revalorizado mucho, lo cual no es argumento, ¿no? Y es verdad que hubo un momento, lo comentamos también en agosto, pues, para movernos a la baja y el mercado no ha aprovechado esa situación. Por eso digo que en Europa quizás está más claro, con un IBE, sobre todo la versión total return máximo de todos los tiempos, en la versión press return, bueno, pues, es verdad que estamos ahí pegados a zonas de resistencia, pero dentro de un movimiento alcista, pero yo, si me permite, nos vamos a Estados Unidos y vamos un poco a lo que está aconteciendo, ¿no? Porque es verdad que si vamos en el S&P 500 y el Dow Jones están en subida libre, proceso de subida libre, en ese sentido, pues, poco o nada se puede decir, ¿no? La cuestión es esto, que este proceso de subida libre, pues, fíjate, si vemos a la tecnología en general y al SOX en particular, pues, hay una divergencia importante, muy importante. Estamos hablando, en el caso del SOX, hoy se ha corrigido un poquito porque ha abierto con capa alcista, pues, ahora estaremos menos, ¿no? En torno a un 12%. A mí esto es lo que de verdad me inquieta, o sea, no otra cosa, porque al final esto es simple teoría de Dow y sobre todo el motor del mercado, que es la tecnología en general, los semiconductos en particular, pues, digamos que nos está acompañando al alza. No pasaría nada si nos quedamos laterales, esta es la cuestión, o sea, en la medida que corrijamos en tiempo, pues, estaríamos ante un lateral, punto. El problema es que nos dejara esta divergencia y empezáramos a presionar a la baja, porque si eso acontece, tendríamos aquí sí al sector líder, a los semiconductores, tirando a la baja, a diferencia que en Europa los bancos lo están haciendo bien. Y ya sabes que soy de la opinión, bueno, no soy de la opinión, es un hecho, es decir, el mercado solo gira cuando se descorrelaciona, ¿no? Entonces, es verdad que aquí tenemos una controversia importante, pero que no tiene por qué finalmente esto acabar con una vuelta al mercado, ¿no? Es decir, yo seguiría trabajando bajo la hipótesis de que hemos visto un suelo dentro de la fase alcista, y, bueno, que es verdad que Estados Unidos presenta ciertas dificultades, ¿no? Pero a mí esto de la rotación que tenemos y que se celebra, ¿no? Oye, pues, qué bien, porque cuidado con las rotaciones, porque las rotaciones son divergencias. Y, insisto, el tema no es tanto que esté la divergencia como que se acaben rompiendo soportes, porque si el, digamos, los, el sector que ha tirado con fuerza en un momento empieza a girar, pues, y luego sabemos que tenemos la, el alza nacido en marzo 2009 pendiente, ¿no? Entonces, bueno, pues, pendiente de ajuste, ¿no? Pero, bueno, reitero, la caída hay que comprarla y, simplemente, pues, cuidado con esto, estar un poquito pendiente. Cuidado con las rotaciones, porque son divergencias, impulsores de esta semana, esos semiconductores, las siete magníficas, de nuevo, que se habían quedado algo rezagadas en ese proceso de rotación con Small Caps y otras compañías cíclicas también sensibles a la relajación en modo positivo de los, de los tipos de interés. Franco, mencionabas antes estacionalidad, se esperaba, ¿no? Algo de la misma para, para finales de este mes de, de septiembre, lo comenta un oyente, Juan, en, en el YouTube, dice que las próximas dos semanas son las peores del año, dice el oyente. ¿Nos quedamos en casa o la subida de hoy y fortaleza del mercado nos permite comprar valores y, sobre todo, los fuertes? Bueno, me uno a las palabras de Gerardo que fueron muy acertadas, ¿no? O sea, yo creo que en el entorno actual una oportunidad de compra siempre se puede traducir en la caída que vemos primeramente, pero que al final acabe siendo una, una oportunidad de compra. Ahora, creo que para, para imagen o para, digamos, un buen ejemplo sería la imagen que estamos viendo en pantalla, ¿no? Justamente las caídas que estuvimos viendo a principios de septiembre, que todo el mundo anticipaba que septiembre es muy bajista, etcétera, etcétera, fijémonos lo rápido que se han recuperado, ¿no? O sea, hemos caído un 5, aprox, que lo estaba viendo antes, ahora estamos arriba un 7. El mismo ejemplo, mismo semana, lo vamos a verificar con la caída que estuvimos viendo en agosto. Lo mismo, ¿no? O sea, aunque estemos entrando ahora en un periodo un poquito más inestable, un poquito más de incertidumbre, pues al final el fondo de mercado no se ha resquebrajado tanto como para ver cambios de tendencia. Yo creo que una debilidad temporal que podamos llegar a ver derivado de incertidumbre, derivado de estacionalidad, derivado de lo que sea, porque además también decían que la segunda mitad de septiembre es muy mala y el momento es muy buena. Quiero decir, a veces las estadísticas no se cumplen y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en el caso de que se cumplan, de ahora en adelante, como el fondo de mercado no se ha resquebrajado tanto, como estaba diciendo, puede traducirse básicamente en correcciones de las subidas que estamos viendo, que no cambien la tendencia predominante y que en última instancia sirvan para subirse al barco de un año que está siendo muy bueno. Creo que de los años electorales mejores hasta la fecha que hemos estado viendo y de esta manera poder cerrar el final de año en máximos históricos nuevamente, que es un poco la estimación. Así que cualquier corrección temporal que podamos llegar a ver, yo en lo personal lo estaría viendo de forma muy positiva y más ahora con el recorte de tipos y una macro que de momento se mantiene relativamente sólida en empleo, en crecimiento, inflación relativamente controlada, pues todo eso son combinaciones y buenos ingredientes para aprovechar caídas como comentaba Gerardo. En la macro ya ha habido datos vinculados al crecimiento americano, revisión de PIB, pedidos de bienes duraderos, peticiones de subsidios por desempleo. Se ha comprobado hasta cierto punto que confirman algo de tendencia de mejora. Han bajado las probabilidades de volver a haber recortes agresivos, esos 50 puntos básicos de nuevo en los tipos de interés de la Reserva Federal. Vientos a favor de los activos de riesgo, vuelve a soplar China con más estímulos, con ese plan de emitir más de 280.000 millones de dólares en bonos. Más liquidez, más chorro de dinero, más manguerazos en los mercados. Y dinero que entra, o debe hacerlo, a lo más fuerte. Gerardo, Micron Technology, 108,16, ganando un 12,93%. Ahora mismo tenemos a Micron, compañía que presentaba ayer resultados, daba cuenta de una fuerte demanda de los semiconductores utilizados para impulsar toda esa tecnología de la inteligencia artificial generativa. Sólida previsión, además, de ingresos, con la que acompañaba el informe. Un oyente, habéis mencionado los dos, ¿no? De cualquier corrección temporal habría que comprar, decía Franco. La caída hay que comprarla. Si cae un poquito Micron, un oyente decía que la quiere esperar en 100. ¿Qué opináis, José? Sí, en 100 y si llega, imagino que llegará. Mira lo que tenemos en pantalla. Tenemos un hueco, es un boquete. Entonces, claro, hoy es más fácil ser más positivo con Micron Technology, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un alza del 12 y pico y porque es verdad que ataca la primera resistencia relativa aquí, que es esa línea roja, ¿no? Pero es un poco lo que estamos comentando también, Franco, ¿no? Es decir, dentro del proceso alcista que estamos viendo, pues esta es la fase de reacción al último impulso, el último subimpulso alcista, ¿no? By the dips. No estoy diciendo que hubiera que comprar en… No, simplemente es decirse… Los mercados también ajustan, se producen fases de reacción. Esto han sido, pues, siete semanas. Además, el mercado nos ha dejado, pues, una zona ahí marcada, yo creo que muy clara, la zona de 111, que es lo que está atacando hoy, ¿no? Pero al margen de eso, quizás lo más relevante es que esto es a favor de la tendencia principal y no porque tenga una directriz, que, bueno, que es verdad que tiene, fíjate, uno, dos, tres y a lo mejor cuatro tangencias aquí, ¿no? Pero al margen de eso, sobre todo, la reacción al movimiento alcista, lo que viene, entiendo yo que nos viene a decir el título, en la zona de 84 el suelo es una realidad, fíjate la vela semanal que está sacando. Yo, claro, yo lo que me pregunto es qué sentido tiene, después de sacar esta vela semanal, estamos hablando a favor de tendencia, tendencia de largo plazo, que me abras este hueco y me lo cierres, ¿no? O sea, ninguno. Bueno, pues el mercado implícitamente te está dando el stop, o sea, así de claro. El oyente dice, ¿comprar en la zona de 100? Sí, 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 la única cuestión es, no es tanto el comprar, sino cuánto comprar, porque depende del stop, ya, y para mí el stop tiene que estar, estaría el tic por debajo de los mínimos que hemos visto en 80 y 84, pues con un filtro de 81, 82, ¿por qué? Pues porque no tiene ningún sentido, es decir, para cruzar por aquí abajo tiene que llevarse este hueco, tiene que deshacerme esta vela semanal que me está haciendo, y fíjate, si subimos un poco el grado de tendencia, las velas mensuales, ¿qué me va a hacer? Un rechazo en el último alto mensual, con lo cual es que lo tiene todo. O sea, ahora, a partir de aquí, ¿qué ocurre? Como el stop va donde va, yo lo que le diré al oyente es, sí, pero el stop lo tiene que, perdón, el tamaño de la posición la tiene que modular con ese stop, pues entonces puede hacer una cosa que es, pues bueno, pues si quiere, aunque sabemos que estamos en zonas de resistencia ahora, comprar un poquito con un stop tal, asumiendo, teniendo clara cuál es su pérdida, y si lo ve corregir, pues oye, pues ir a tomar, promediar, pero a favor de una estrategia que creo que es clara la que está haciendo. Además, si fallara aquí, tendríamos lo de los semiconductores que hemos comentado al principio, o sea, mal asunto si los semiconductores, el SOX, no acompaña y diverge, ¿no?, de la forma que las está haciendo. Estrategias de promediar. Prosus, a ver si nos pones el gráfico, Franco. Por un lado, pregunta Santiago. Ayer compré la mitad de la posición que tenía prevista para Prosus. Espero un retroceso para comprar la otra mitad o la compro ya. No es el único oyente que nos pregunta por Prosus. Tencent, activo chino. Entré en Prosus, ayer me interesan, pregunta Javier, soportes y resistencias. A ver, que le echamos un vistazo. Bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, Javier, hay un buen aspecto relativamente, pero sí que es verdad que ahora mismo se está enfrentando a esta resistencia, que concretamente además está ubicada en la zona de 35 aproximadamente, pero no solamente vemos eso, sino que vemos roturas, lo cual al final es relativamente bueno y creo que va en consonancia, sobre todo a los últimos mínimos crecientes. Creo que es una muy buena señal. Creo que al final las resistencias deben ser rotas a veces de esta manera, precisamente. Y a todo esto también le atribuiré un poco el final que pareció verse en esa última tendencia bajista, con ese típico patrón de giro y de reversión alcista, que es un doble suelo. Y justamente estaríamos viendo todo eso apoyado a la rotura de ahora. O sea que en cualquier caso lo que podríamos llegar a esperar, como de hecho la rotura ya se está llevando a cabo, siempre el mercado tiende a moverse en dinámicas muy similares. ¿A qué me refiero? Lo hemos dicho aquí un montón de veces, al final cuando el mercado sube siempre lo hace con máximos y mínimos que son crecientes. Eso significa que cuando rompemos un máximo previo, al menos el mercado tiende a retroceder un poco. No cambia la tendencia de fondo. Es un retroceso sano. Entonces, uniendo este concepto al movimiento que estamos viendo ahora, y sabiendo que venimos de romper no solamente máximos previos, sino una resistencia muy clara y muy clave, cualquier retroceso posterior que ofrezca y que vuelva, digamos, a apoyarse en esa tendencia primaria, esto es gráfico diario, estaría muy bien. Hablamos de precios que en caso de correcciones, todo lo que estén 33, 32, estaría súper bien. Y en el caso de que siga subiendo, pues podemos aplicar estrategias de breakouts. Yo soy más de apoyo, no me gusta tanto el breakout. Siempre me ha hecho sentir más incómodo. Yo entraba en breakouts y luego el mercado se devolvía, ¿no? Hasta que empecé a entender un poco esa dinámica de retroceso e impulso. 32, 33, me quedaría bastante bien con ese nivel de descuento. Caso contrario, desde la gestión de lo que es puramente breakouts, desde el nivel actual y con un incremento de volumen, cualquier stop que esté por debajo de la tendencia primaria, soy bastante conservador aquí, stop por debajo de la primaria hay mucho recorrido, pero como decía Gerardo, que lo adopten y que lo adapten al tamaño de posición. Esto está muy bien en el stop loss, pero sobre todo mirar con cuánto voy a entrar para que el conjunto del riesgo esté equilibrado en la cartera. Así que esas dos opciones te diría, Javier, breakout o si no, retroceso y apoyo en tendencia primaria, zona de tren. Luego seguro que nos da tiempo a echar un vistazo a otras compañías chinas que cotizan en Occidente, ProSUS en el mercado neerlandés. Alibaba también nos piden consejo vuestro. Antes, vistazo a ese gráfico que nos está dejando hoy, Super Micro Computer. Ya hemos comentado por qué. Que se ha filtrado por ahí la actuación de un fondo bajista, al estilo de Gotham City con Grifols. Super Micro considerado muchas veces como un escudero de NVIDIA. Creo que llegó incluso a tener mejor primera parte del año que la propia NVIDIA en bolsa. Y ahí está el Departamento de Justicia abriendo investigación para dar cuenta y ver qué ha pasado con esa presunta manipulación contable ProSUS. Perdona, Gerardo, está Super Micro. Menos 15%. Bueno, aquí, visto, con la vela que está dejando, el problema que yo veo es que estamos ahora con otros factores, al margen de que el título venía cayendo. Yo, fíjate, hay un... Espera un momentito, esto se me va. Hay un... Hoy voy. Se me acaba de ir el ordenador. ¿Todo? Sí. Porque lo he chufado... Con un poquito de delay la pantalla. Ya, no, pues... Ahora a ver si va arrancando. Porque voy a arrancar... Y al quita estará Franco, para ponernos el gráfico de Super Micro, ¿a que sí? A ver ese capote. Sí, sin problema. Me uno a lo que comentaba Gerardo de la vela diaria que estamos viendo hoy. Y, además, algo que yo le suelo prestar atención a veces, no siempre se cumple, pero a veces sí que es curioso, y es ver cuánto tarda a veces en subir y cuánto tarda en caer. Eso a veces te habla de la fuerza relativa. Démonos cuenta de que en todo, o sea, ya Super Micro viene, digamos, arrastrando caídas hace bastante tiempo, pero la última subida, que fue en torno al 20%, tardó 20 días. Hoy está devolviendo exactamente la misma magnitud en solo un día. ¿De acuerdo? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta junto con el conjunto de cosas. Lo que comentabas antes, Javier, respecto a la investigación, etcétera, etcétera, aquí es donde yo menos importancia le doy al técnico, porque el mercado se puede volver mucho más irracional o puede verse mucho más influenciado por el pánico y ahí no habrá soporte que te aguante nada. Quiero decir, si el mercado tiene que atravesar un soporte como mantequilla, lo hará. Entonces, yo pondría al técnico a veces como última referencia. Lo que sí te diría es que creo que sería muy importante ir vigilando la evolución de toda esta narrativa actual, porque en el caso de que finalmente no haya tal manipulación o no sea tal como lo han vendido, pues es una muy buena oportunidad de aprovechar todo ese descuento y ahí sí, ahí sí podemos hablar de niveles técnicos, que bueno, por mencionar a lo mejor alguno ahora, pues bueno, todas las últimas subidas que ha estado trayendo han sido con muchísima aceleración. Antes venían con un grado de inclinación, luego tomaron otro mucho más vertical alrededor de toda la narrativa de la IA, etcétera, etcétera. Y ahora estaríamos ya rompiendo ese grado de verticalidad. ¿Qué significa todo esto? Que realmente podemos llegar a esperar un mínimo apoyo, un mínimo descanso en ese nivel clave del siguiente soporte, que está ubicado en 245. Caso contrario, si la cosa continúa o empeora, hasta 130 tiene caída libre, porque ha sido el soporte primario de toda la última tendencia. Nos hemos acostumbrado a grados de verticalidad muy altos, a lo envidia, pero no todos son como envidia. ¿De acuerdo? Entonces yo esto lo tendría en cuenta y restaría relevancia al técnico ante una situación como la otra. Ya. Que hay que interpretar muchos velones, ¿no? Que los tenemos a la alza. Caso de Alibaba o Louis Vuitton. Empresa del lujo te la quedas, Franco, y Alibaba nos la analiza Gerardo. Quería saber cómo ven una entrada en Alibaba o si con la subida de hoy ya llegó tarde. Pregunta por el WhatsApp a Juan. Y luego está también otro oyente en el YouTube con Louis Vuitton y con la mencionada. Baba, ¿cómo tomarse? ¿Esos velones rebotes o intuición, entendemos, de algo más? Primero con Baba, Alibaba. Velón, si te lo crees, te lo crees. Y si no, pues a esperar. Lo que está haciendo durante la jornada de hoy y la semana en general, pues son todo gaps alcistas. ¿De acuerdo? Y lo que esto está trayendo es una vela semana extraordinaria. Acabamos mes, ¿eh? El día, el lunes, lo recuerdo. Lo digo un poco para que tengan en cuenta las cosas que se están viendo a nivel global. Esto es un velón en toda regla, que intenta sacar al título de la parte de abajo. Porque es incuestionable que la caída ya se ha producido. El título ha llegado a los mínimos previos que tenía la zona de 2015. Bueno, da exactamente igual, porque eso ya es historia. Y lo razonable del valor es que se vuelva hacia los altos previos, que tiene ahí en la zona de 100, 122. Y un poquito más arriba, a ver si soy capaz de... Joder, a ver, ahí. Y 125 o 126 euros. Esta es la zona objetivo. ¿Qué es lo que sucede? Que el problema que tiene no es tanto esto, sino la salida que está haciendo. El problema es de stock, en otras palabras. Entonces, desde mi punto de vista, es bastante exigente. Estaría por bajo la zona de 85 y poco más. Es verdad que podríamos hacer otra cosa, si es mucho más agresivo, que es, oye, pues, fíjate cómo va a golpe de gap, pues el último gap. Pero el problema de caer y cubrir este gap no garantiza que esto se vaya para abajo. Porque tenemos lo que está haciendo ese proceso, ¿no? Porque el proceso de vuelta, al final hay que plantearse que el título, ¿qué es lo que hace? Pues ha tenido una queda muy importante, deja de caer, rebota, ya no puede seguir hacia abajo y se lo está pensando. Y entonces empieza a moverse a la zaza. ¿Qué es lo que sucede? Que esto, la vuelta la vamos a tener, por encima de 126. Pero primero hay que llegar. Yo creo que va a llegar, porque es lo suyo con lo que está haciendo. Pero, insisto, es un problema de stop, no es otra cosa. Esto es como decir la bolsa americana cuando venía subiendo y no había techo, con envidia, dice, no, no, si, como muchas veces escucha, no, está en subida libre, hay que comprar fortalece y tal. No, no, si ya lo sé. Si esto lo sé yo. Si el problema es donde pongo un stop. Una cosa es hablar y otra es la operativa real, mal asunto, ¿no? Que cuando sube hay que mirar para arriba, pero también ver de dónde venimos. Seguimos con consumo. Venga, vamos a abrir con... ¿Cuál te había dicho a ti antes? Louis Vuitton, Empresas del Lujo, que tenía por aquí la ventana, la pestaña de cierres en Mercado Francés Franco. Kering ganando 9,6, otro 9 en Hermès, el VMH. 9,8%. ¿Rebotes o inicio de algo más? Comentaba el oyente. Bueno, yo creo que es una buena señal, realmente. O sea, los fundamentales de Louis Vuitton, bueno, casi todas las del sector lujo, pero sobre todo Louis Vuitton y sobre todo Hermès, que yo creo que es mi favorita dentro del grupo, sí que es verdad que han sufrido un poco esa debilidad momentánea y eso al final se traduce mucho en oportunidades de compra, sobre todo cuando nada se rompe a nivel de compañía, ¿no? A veces a mí el técnico me gusta, pero el fundamental también. Bien, me permitiría un detalle muy importante que los oyentes se queden con esto, ¿no? Digamos, la tendencia era del Vuitton hasta la fecha, pero el último máximo no superó el anterior. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Ya que suelen haber amenazas de dobles, etcétera, etcétera, pero me gustaría hacer la comparativa con esto que vais a ver ahora mismo en pantalla, que es básicamente Hermès. Entonces, démonos cuenta, a priori hay que prestar atención a la línea de color morado, Hermès, línea o tendencia muy sólida en este aspecto también, pero a diferencia del Vuitton, pero el máximo previo, lo cual, si ahora vuelvo a quitar Hermès, démonos cuenta de lo que ha sido el Vuitton. Este factor a veces es muy revelador, pero realmente era simplemente por puntualizar esto. Sigo siendo optimista en cualquier caso, de hecho, ese indicio doble techo fue el que hizo perforar la tendencia previa que traía, que era muy sólida, la cual Hermès no ha perforado a la baja, Luvitton sí. Entonces, por resumir y concretar, yo me quedaría un poco con el suelo que parece que está llevando ahora. ¿Está un poquito alejado? Sí. ¿Con la subida de hoy parece que se aleja más? Sí. Hablamos del nivel de 560, pero yo creo que esto sí que es muy, muy importante. Aunque hoy esté subiendo mucho, ojo, cuidado, no cambia toda la tendencia que hemos traído hasta ahora. O sea, la subida de hoy no es, al menos de momento, a no ser que lo rompa luego y yo, pues, evidentemente, cambiaré el discurso, pero de momento se está topando con todo ese reto de la resistencia, de la tendencia bajista que traía en esa pauta correctiva de la tendencia macro. Entonces, si lo que acabamos viendo es una no perforación del siguiente nivel, ese sería el que confirmaría básicamente el final de toda esta tendencia bajista, ahí es donde yo miraría. No tanto la subida de hoy, no tanto eso, sino el próximo nivel de techo, porque si rompemos este nivel, claramente empezamos a hablar de un giro de tendencia, de un cambio de tendencia, que se una, además, a esa expectativa que hay de que nuevamente vuelva a revivir la demanda a China, gracias a toda esta política de estímulo. He anunciado recientemente y ya sabemos lo que ocurre con China y el sector lujo, es un player fundamental, ¿no? Entonces, creo que no sería raro ver roturas a la alza, pero si llegamos a 560, muchísimo mejor, más descuento y la favorita, en mi caso personal, termes, sin duda. Hoy protagonista retailers, minoristas, textiles, H&M finalmente ha perdido un 4,6, le hemos visto dejarse más del 7, H&M dice que no espera alcanzar su objetivo de margen de beneficios para todo el año, ha sacado beneficio operativo inferior a lo esperado en el tercer trimestre, antes, analistas con los que hemos hablado hoy en el programa, claro, siempre la ponemos en comparación con Inditex, evolución muy distinta y en sus modelos de negocio y en la ejecución de sus planes. A ver, con Inditex, Gerardo, posición, oyente que la tiene, compradas a 33, ¿qué hago con ella, con esa posición, en Inditex? Pues mantenerla, ¿no? A ver, vamos a ser simples, 30 meses sin cerrar por abajo el mínimo del mes previo, entonces, ¿qué quieres que te diga? Esto es el efecto de las causas que son los fundamentales, pues no hay mucho más que decir. La referencia es 45 y medio, más o menos, que no cierre por debajo, no cierre la vela mensual. Otra cosa muy distinta es el vértigo, otra cosa muy distinta es alguien... 43 de la tarde, 5 y 43 en Islas Canarias, mucho, mucho consumo, consumo, estamos hablando, hemos hablado de LVMH, de Inditex, en Estados Unidos, Ralph Lauren, tocando máximo histórico, varias firmas de análisis han elevado sus precios objetivo por los datos que ha dado la compañía en cuanto a la evolución de sus ventas directas al cliente. Más de consumo, Franco, que quería aprovechar un oyente que te tenemos por aquí para solicitarte consejos sobre Visa, la emisora de tarjetas. Quisiera aprovechar, pregunta Alberto, en la presencia de Franco, para preguntarle por cómo ve a Visa, estoy dentro, de aquí a final de año, tras elecciones de Estados Unidos y sobre todo ya con vistas a esa campaña navideña. Visa. Bueno, yo realmente, Javier, es de mis favoritas, pero hay que saber analizarla y hay que saber interpretarla. ¿A qué me vengo a referir? Comentaba el oyente, ¿no? De aquí hasta final de año, pues yo creo que a lo mejor de aquí hasta finales de año ver algo de caídas podría llegar a ser pues esa debilidad estructural, de narrativa, de mercado, en fin, que arrastra un poco a todas las acciones. Pero más allá de eso, Visa es una maravilla de compañía. No sé tanto si a nivel técnico, que sí, que también lo es, pero sobre todo a nivel fundamental. Es una compañía que no da sustos. Miremos el margen Ebit. No es un margen bestial. A veces la gente dirá, ah, bueno, es que 8, 9, constante. Yo no veo 8, 9, 10. Yo veo constancia en los resultados de algo que está muy consolidado. No le pidas, es decir, lo que le exigimos a Micron, lo que le exigimos a NVIDIA, no se lo exijas a Visa. Es una compañía que ya está consolidada. El free cash flow a nivel trimestral se ve un poquito más deteriorado, pero a nivel anual ya vuelve a la regularidad. O sea, es una maravilla de compañía, es muy estable. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier debilidad cortoplacista va a significar oportunidades de compra. Si nos vamos un poquito al técnico, nada, gráfico semanal, tendencia muy clara a la que estamos yendo de hecho ahora y ya veníamos con esa tendencia secundaria, ¿no? Dentro de la tendencia primaria que es la que venía guiando un poco el rumbo de las últimas subidas. ¿Amenaza de doble techo pueden llegar a pensar algunos? Bueno, creo que tendría lógica. Estamos en el techo del canal, en un doble techo y ver la finalización de la tendencia secundaria, todo esto lo confirmaríamos con una rotura de ese nivel clave de 258, 260. Si vemos una rotura de ese nivel a la baja, creo que un buen apoyo, un buen descuento en 230 lo podríamos llegar a ver. Hay mucha caída desde entonces. No obstante, sea que finalmente no caiga y se mantenga, sigue siendo una maravilla de compañía, repito, por los fundamentales y para que la compañía se desplome, tendría que desplomarse el mundo entero. Bueno, al final, pues todo lo que son TPV, todo el sistema a nivel de pagos interno, a nivel global, pues la cuota es de Visa en mayor parte junto con Mastercard y algún otro más. Así que creo que es muy buena por fundamentales y el técnico pues también dentro de lo que está bastante. Visa, compañera que hoy ha acordado además la compra, ve aquí en el histórico de noticias, de una empresa de tecnología centrada en inteligencia artificial que le va a ayudar esas tecnologías para prevenir el fraude y los delitos financieros que se nos echa el tiempo encima. Nota de voz, escuchamos la primera. Muy buenas tardes. Mira, una pregunta para el señor Gerardo Ortega. Era para ver cómo ve tu base que creo que tiene una impecable tendencia de fondo o que parece que le va a llevar a una cota bastante altas porque creo que el plan estratégico del año lo lleva muy bien y el año que viene creo que va a ser muy bueno, muy bueno. y también me gustaría preguntarle sobre Amper que es un chicharro que ya, bueno, es lo que es pero creo que está en un proceso de refinanciación cuya refinanciación parece que va a salir adelante y creo que está formando una figura tras la ampliación de capital que ha tenido recientemente creo que está formando una figura de vuelta que me confirme si es así o si no. Amper y además hace poquito firmado contrato con el Ministerio de Defensa aquí en España ¿tú a sexo Amper? La que me digas venga, las dos brevemente bueno, brevemente a ver, vamos a ver está formando Amper figura de vuelta bueno, está intentando girar lo primero que hace es dejar de caer es verdad que la vela que nos sacó hoy lo que nos está diciendo es que la intención es de irse para arriba no cabe la menor duda desde el punto de vista técnico bueno, superar 0,10, 27 con un 26, 27 al cierre de vela diaria y que lo consigue al cierre de vela semanal es verdad que tiene tendría figura de vuelta pero irse a buscar los altos previos ¿vale? pero tiene que ver dónde está pues dónde está o dónde se dónde se metería no hay mucho más la figura de vuelta claro, sí, podría ser una figura de doble suelo sí, pero esto para eso tiene que romper la línea charnela y hasta entonces no lo ha hecho esto es un primer indicio de vuelta pero poco más y segundo ah, tubacex tubacex bueno, pues a ver, el alza depende donde lo miremos ¿no? es decir, si yo me fijo solamente en la parte que viene desde octubre de 2020 que es el suelo por cierto ortodoxo de todas las bolsas esto, bueno, pues, fíjate, pues muy bien pues es un movimiento alcista y esta corrección ya ha finalizado ¿por qué? bueno, por la vela que está sacando la vela mensual esto no ofrece interpretaciones lo que es lo que nos ha dicho es que ya ha acabado lo razonable es que esto vaya entre 3.75 a 4 que es donde tiene la otra gran zona de resistencia estamos en 3.27 claro, la cuestión es lo que vuelvo a decir es un tema de un tema de stop ¿de acuerdo? estamos hablando de 2.67 por la parte de abajo y la única cuestión aquí es pues no sé si esto se tiene su pequeña figura de vuelta en forma de cabeza perdón, de doble de doble suelo dice que es lo máximo de lo máximo que yo le podría dar a este valor por la zona digo, o lo mínimo mejor dicho pues 3.06 al cierre de vela semanal la pregunta que le lanzo a la persona que nos ha dejado la nota es ¿estás dispuesto a aceptar ese reto? pues si no lo aceptas el stop tiene que estar abajo del todo y a partir de ahí pues a pensar que la vela mensual funcione mañana tenemos muchas para ti de IBEX sobre todo Logista, Fluidra y Merlin Properties por esta nos preguntaban dos oyentes a Estados Unidos pero con una empresa danesa con Novo Nordisk Franco Mercado Nise estoy con pequeñas pérdidas pregunta José quiero un stop gracias y saludos Novo Nordisk bueno me quedaría como decíamos antes siempre prestemos atención al motivo de todo que está en los fundamentales y luego todo eso se refleja en el técnico y nunca al revés entonces empezando por esa cuestión primeramente yo ahora mismo no me he mirado el fundamental de Novo Nordisk pero únicamente apuntando a la parte técnica veníamos muy muy bien con tendencias veníamos y venimos realmente pero el mayor desafío que podemos llegar a ver es justamente en el suelo actual no solamente porque es un suelo porque incluso podría llegar a perforar estamos hablando 120, 121 podría llegar a perforar pues los últimos impulsos que ya traía previamente pues toda la tendencia además primaria gráfico diario muy muy bien y como siempre decimos tendencia alcista y hay muchos patrones de reversión uno de ellos es el famoso pues hombro cabeza a hombro entonces a mí no me gusta mucho este patrón pero da igual lo que me gusta a mí o lo que no es simplemente que cada uno haga o no haga o deje de hacer tendencia alcista muy buena el desafío es justamente el nivel actual nivel de suelo 120, 121 si esto lo rompe cuidado porque ahí sí que activamos por un lado hombro y por otro lado giro estructural y justamente en consonancia con lo que sería el quiebre de la última tendencia entonces ahí estará el desafío y si le puedo dar pues un apunte más al oyente simplemente que mire gráficos un poquito más pequeños gráficos de una hora no mucho más de eso y que básicamente vaya monitoreando un poco cómo es el movimiento si el movimiento sigue siendo este estilo mínimos y mínimos que van siendo decrecientes pues a priori no habrá nada que lo pueda llegar a evitar que rompa el nivel de suelo algo que no descartaría es un poco de base lateralidad suele ser bastante normal a llegar a este tipo de niveles pero no me jugaría tanto a carro cruz esperaría simplemente una clara digamos pauta y movimiento estructural dentro de lo que es el movimiento si lo perforamos pues creo que está todo claro enseguida notamos ideas de Franco y de Gerardo en la pizarra vamos a ir tirando valores se nos van a quedar muchos fuera Gustavo cómo ven entrar en 3M MMM en eso también y en manufacturas bueno ahora ahora llegamos un poco tarde digo un poco tarde porque el título mira este es otro de los valores que entró en fase de reacción en el 2018 y que ha pasado a uno de los grandes olvidados fíjate cuando canalizamos pues mira que bien lo tiene además tiene abajo pues yo creo que una figura esto es un gráfico mensual para luego hablen del técnico que es el corto plazo de estas cosas que eso lo sirve pues fíjate hombro cabeza a hombra al que le gusten las figuras esto se va derecho a máximos 168 ¿cuál es el problema que tiene? pues el problema es de lo mismo el stop y que luego que ha habido oportunidades de hecho para tomar por aquí abajo nosotros la cartera que tenemos en gerardoortega.es pues es uno de los valores que en los cuales hemos entrado ¿no? a favor que tiene fíjate una tendencia de larguísimo plazo que es en fin lo razonable desde mi punto de vista es que esto en cuanto vuelva a la zona 168 poquito arriba poquito abajo intente intente frenarse ¿de acuerdo? y a partir de aquí pues es verdad ¿se puede subir la persona que nos que nos escribe? sí lo que pasa es que yo lo que lo que le diría pues que tiene que estar ahí pues esperando ¿no? esa zona que no vaya más allá yo no lo dejaría no me complicaría la vida esto por bajo de 125 una cosa así sobre todo si se mete si se mete ahora y que no nos deje sobre todo un cierre semanal por bajo dicha zona ¿por qué? pues porque por la misma razón porque 3M por bien que lo está haciendo pues ha demostrado también que es capaz de corregir y tampoco pasaría nada porque entrar en otra pequeña fase de reacción porque yo no sé si este canal lo ha roto o no sé que más o menos canaliza y sé que esto es un ABC y estoy punto y por eso está subiendo de A, B y C pueden ser las ideas que anotamos en la pizarra la pizarra Franco primero la tuya bueno yo en este caso lo que estoy monitoreando Javier la mía es una apuesta un poco más tímida la verdad no os voy a engañar pero bueno me gusta Utilities en el entorno actual y estaríamos hablando de American Water Works Company los fundamentales están muy bien son relativamente estables y sobre todo algo que me estoy fijando mucho es el tema de la deuda sobre todo ahora con bajada de tipos vemos una deuda que ha ido encrechendo a lo largo de todos estos trimestres y años y todo esto sumado a una cuenta de resultados relativamente sólida estable en el EBIT etcétera un free cash flow algo mixto pero es normal no se puede ser tan exigente del lado del fundamental me gusta del lado de que tengan bastante deuda y que ahora haya una bajada de tipos también me gusta y sobre todo el sector al que pertenece y los servicios que ofrece eso me gusta luego del lado técnico del área técnica me fijaría básicamente en lo siguiente las tendencias son primarias desde el IPO lo único que ha hecho es subir básicamente pero sí que es verdad que se enfrentó a un episodio un poco de caída sobre todo lo que fue año 2022 año bajista en general para muchas acciones todo esto se tradujo en todo este canal bajista estamos viendo ahora mismo en pantalla pero realmente me gustó en el momento en el cual y esto demuestra que hay que ser paciente a veces la gente podría ver buenos fundamentales en la compañía y sin embargo que la compañía no paraba de caer y perdía pues básicamente desde máximos hasta suelo un 36 hay que ser paciente creo que ahora mismo estamos en un punto muy bueno porque ya ha logrado el apoyo en tendencias primarias entonces yo lo que haría es pues básicamente mirar y observar la tendencia más inmediata que ya empieza a girar ha roto el canal bajista previo y ahora mismo la referencia la tendríamos en este mini canal que estamos empezando a ver precio concreto el que estaría vigilando justamente precios actuales 140 venimos de romper un máximo previo y ahora justamente está retrocediendo entonces si decide apoyarse bien en toda esta tendencia que estamos llegando pues creo que podemos llegar a ser optimistas 5 segundos y mañana la ampliamos tu pista Gerardo algo un poquito más sexy la plata está todo el mundo mirando al oro pues yo me iría a la plata si quieres mañana lo contamos venga mañana te esperamos por aquí en el repaso de los 35 Franco Maquiavelli Gerardo Ortega adiós a los dos buenas tardes pues bolsas que tocan récords mientras Micron ahí se dispara Super Microcomputer se la pega porque investigan defectos contables Alltech suspendida de negociación hasta que reformule y presente sus cuentas crudo sigue cuesta abajo y sin frenos mañana más será viernes adiós Adiós